La idea fue hacer una charla abierta a la comunidad porque el cáncer de piel es el cáncer más común, más frecuente y es un cáncer muy prevenible. Con lo cual nos resultaba importante hablar con la comunidad y darle indicaciones sobre prevención de este cáncer. Hay tres tipos fundamentales de cáncer de piel. Carcinomas vasocelulares, espinocelulares y melanomas. Solo el melanoma es un tumor más agresivo y por suerte es alrededor del 5% de los cánceres de piel. El resto son tumores no agresivos, no hacen metástasis, pero mayormente todos están ligados a la exposición solar en mayor o menor grado. Con lo cual hacer una buena prevención y protección sobre los rayos ultravioletas es fundamental. En este marco, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para evitarlos? Y decía usted, marcaba que se puede evitar a tiempo. Podría decir que hay dos tipos de acciones preventivas. Una es lo que llamamos prevención primaria, que es que la enfermedad no aparezca. Y la otra es, si apareció, que podamos encontrar lesiones muy tempranas como para que el tratamiento sea mucho más exitoso. Para la prevención primaria, es decir, que no ocurra un cáncer de piel, una de las normas fundamentales es evitar las exposiciones a los rayos solares. Eso no quiere decir no exponerse nunca, porque hay también efectos benéficos de los rayos solares, como son la fabricación de vitamina D, pero quiere decir saber cuándo y cómo. Entonces, uno puede tener protecciones vía la ropa, protecciones vía la sombra, protecciones vía cremas con pantalla, factores de protección solar de un cierto nivel. Y eso es lo que evita que los rayos ultravioleta puedan dañar el material genético de la célula y hacer que ésta, en vez de comportarse de un modo normal, se comporte de un modo normal y se desarrolle un tumor.